Buenos días, buenos días, Dora Carolina Lanza, buenos días, César Raquel Mejía, televidente de Able Como Habla, Televisión Digital a esta hora, haciendo un recorrido este inicio de semana, César Raquel, Dora Carolina, los diferentes triajes acá en San Pedro Sula, que solamente son tres los que están funcionando, pero el que sentimos realmente, el que está funcionando un 100%, o es que en el que encontramos mayor afluencia de personas, de pacientes, a chequearse, a consulta con esto del COVID-19, es el triaje que está, el triaje del Infob. Esta mañana aquí los médicos nos han dicho que está abarrotado, la sala de estabilidad, no hay cupo, no hay cupo, y esta mañana también estamos observando afuera del mismo que ya hay personas, esto que no es común que estemos a esta hora con unos 20 pacientes, comúnmente la afluencia de personas, de pacientes, será eso del mediodía en adelante, pero a esta hora, esto sí, realmente pues no nos vamos a cansar de manifestarlo, de ser como medio de comunicación, de decir, de manifestarle a la gente, de hacerle conciencia las medidas que deben de tomar y que no deben de venir cuando ya prácticamente, como decimos popularmente, cuando ya están boqueando, vienen ya cuando necesitan oxígeno, y en este caso, en esta oportunidad, muchas veces pues se culpa a los médicos, y los médicos en algún momento pues hacen lo que tienen que hacer, pero ya no está al alcance de ellos. Aquí esta mañana, vamos a ver si hablamos con alguno de los médicos, doctora, tal vez me puede atender, bueno, están los médicos, están al fondo, la sala de estabilidad de este triaje está llena, toda la noche y todo el fin de semana ha estado abarrotado este triaje, el triaje del Infop, de acuerdo a la información que nos han dado médicos de este triaje aquí, donde la afluencia de personas es bastante impresionante, y la mayor parte de ellos, Césarraquel, Dora Carolina Lanza, están llegando aquí sin vacunarse, no se quieren vacunar, de acuerdo a información que manejan los mismos médicos, acá la doctora Evelyn Bueso, que es la coordinadora de este triaje de Infop, acá en San Pedro Sula, donde las consultas son pues prácticamente la cantidad de pacientes, es exagerado que se está dando todo el día acá en este triaje, vamos a ver si podemos, acá obviamente que no podemos ingresar, porque hay parte que no nos corresponde, los médicos en este momento están chequeando algunos pacientes acá para tener toda la información. Césarraquel Mejía, Dora Carolina Lanza, reiteramos, seguimos haciéndole conciencia a los hondureños, conciencia que tienen que vacunarse, que y que no lleguen a los triajes cuando ya están en una situación difícil, ya están prácticamente a falta de oxígeno y eso pues hace que muchos de ellos pues se vean en una situación difícil y que muchos de ellos pues fallezcan producto de lo mismo. Eso es lo que podemos informar, Césarraquel Mejía, Dora Carolina Lanza, la situación en los triajes bastante complicada, abarrotados los diferentes triajes de San Pedro Sula. Con D.C. Eduardo del Toro Mejíbar, desde este sector nos trasladamos para otra zona, otro hecho noticioso que se está dando en otro sector, presencia informativa y noticiosa en los estudios con ustedes.